Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. Con el objetivo de fortalecer el sistema hídrico en la capital del país, fueron entregadas más de 2.000 herramientas, 31 bombas sumergibles y 15 vehículos a cuadrillas comunitarias de Hidrocapital. Fueron entregadas tres plantas móviles de llenado de gas licuado de petróleo que beneficiará a 22 parroquias de la ciudad capital. Vamos a seguir avanzando, seguir cumpliendo con todo el pueblo de Venezuela en el área de servicios públicos en este año 2021, que es el año bicentenario de la batalla de Carabobo. Todos los días son de Carabobo y todos los días tenemos que concentrarnos en lograr las victorias para el beneficio del pueblo venezolano. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, supervisó los avances de las obras desarrolladas en el campo de Carabobo a propósito al bicentenario de la victoria del pueblo venezolano contra el Imperio Español. Autoridades del sector hídrico de la región capital sostuvieron un encuentro para la construcción del Plan Huayquipuro Capítulo Agua Potable a fin de fortalecer este servicio en los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital. El bloqueo económico ha motivado a la Fuerza Laboral del Sistema Eléctrico Nacional a dar respuestas en todas las áreas con empeño y responsabilidad. Estamos dando la batalla, un granito de arena como que llamo. Mi hija por lo menos me siente orgulloso y mi esposa también. El equipo aquí que formamos es bastante bueno, pues tenemos un equipo de trabajo, somos poquitos, somos una familia y nos apoyamos para todo. Guillermo Arguenzones, desde la planta de Transformadores La Mariposa, demuestra que el trabajo en equipo es el camino para vencer cualquier obstáculo. He dejado el legado aquí y aquí seguiré. Hemos llegado al final, recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar en nuestras redes sociales.